Una vez más, desde el Ayuntamiento de Cartagena queremos mostrar nuestro rechazo a la violencia machista y sobre todo nuestro apoyo a las familias de las cinco mujeres asesinadas este fin de semana. Es un tema que somos conscientes, que es un tema difícil y estamos realmente conmovidos, pero también estamos absolutamente convencidos que el trabajo conjunto es fundamental. De hecho, la alcaldesa hoy se encuentra en Madrid y tiene una reunión mañana prevista con la ministra de Igualdad y la alcaldesa de Cartagena, Noé Ría Arroyo, en calidad de presidenta de la Comisión de Violencia Machista de la FEMP para precisamente mostrar la disposición del Ayuntamiento de Cartagena para todas aquellas acciones y estrategias a las que nos podamos sumar para que estos datos no sigan siendo tan conmovedores como lo están siendo a la fecha, poner el Ayuntamiento de Cartagena a su disposición.